La Fundación Con Cristo, ubicada en el sur de Quito, atiende a más de 20 niños y adultos con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Desde 1993, el municipio les entregó este terreno incomodato y ellos se encargaron de adecuarlo. El municipio de Quito no ha invertido, yo no sé por qué se quieren hacer de estas instalaciones. Esto era un botadero de basura, tuvimos que gastar muchísimo dinero. El municipio no ha invertido un solo centavo. Aquí son 2.200 metros de construcciones que tienen que ver con una guardería, que es un centro de rehabilitación de alta complejidad, y también la unidad hospitalaria. Desde entonces han brindado servicios de terapia ocupacional, física, de lenguaje, hipoterapia, hidroterapia, entre otros. Y aunque cuenta con un comodato por tiempo indefinido, hace pocos meses se enteraron que hay una solicitud de reversión. Recibimos una denuncia malintencionada. Después de hacer todos los trámites, logramos que en el enero del 2020 salga una resolución favorable de la Dirección de Gestión de Bienes y Muebles. Entonces nosotros estábamos tranquilos trabajando hasta que nos enteramos de forma extraoficial de que se nos había iniciado un proceso de reversión hace un año. No hemos sido notificados, sería criminal que el municipio nos quite este comodato y condenar a estos niños, no sé a qué. Por su parte, los padres de familia están preocupados porque aseguran que no tienen otra fundación para llevar a sus hijos. Bueno, fuera que el Estado o el municipio hubiera creado más instituciones para poder mantener a nuestros niños así, pero no es que vean la situación tan crítica de nuestros niños y que no nos quiten este terreno, que por favor se pongan la mano en el corazón y nos permitan seguir aquí. Y su condición económica no permite que acudan a otros centros de atención especial. Que nos quieran más de 400, 500 por el norte y igual el transporte es difícil. Por ejemplo, la hija de Marcia ya tiene 32 años y por su edad no es recibida en otras entidades. No nos quieren recibir por la edad, porque mi hija no puede caminar, el peso y todo eso, incluso del municipio, pero solo le dan un día a la semana, que no es nada. Entonces, aquí le dan de lunes a viernes y estoy agradecida. Por ello solicitan al alcalde de Quito que visite las instalaciones y que constate todos los beneficios que brindan. Solicitamos información al municipio de Quito, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.